¿Cuál es la palabra, Maitito? Por favor. Señor. Ahí estás. No, nos pasamos más para acá, Daniel. Ah, no, si quieres, hazte un poco más para acá y ya. Perdón, acá. Ahí estás, mira. Es que hay un charrote ahí. Sí, sí, sí. Vamos a caer. Oye, pues hace un gusto sobre ti. ¿Cómo estás, Daniel? Pues muy bien, muy contento, feliz. El papel que desempeñaste en la herencia marcó tendencia y te, pues, catalogó como uno de los grandes villanos ya, ¿no? Bueno, espero que no sea solamente como villano, pero sí, la verdad que estoy muy agradecido con la empresa por la oportunidad. Ha sido un personaje que me ha dado la oportunidad de jugar muchísimo como actor, de explorar esa parte humana y esa parte oscura de un personaje. Y, bueno, gracias a Dios, la novela ha sido un éxito en Estados Unidos. Está en número uno, aquí en México fue número uno también. Entonces, muy agradecido con el apoyo del público por todo lo que recibí. Sin embargo, fue tan grande el éxito que Juan dijo, quiero de nuevo a Daniel para mi próximo proyecto. Él te confirmó desde hace una semana, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando. Igual sería un personaje con esa misma fuerza, con ese mismo... Bueno, lo que hablé con Juan es que es un personaje también estelar. Entonces, estamos ahorita en conversaciones, pero yo bien agradecido y bien contento de poder formar parte de su producción. Este, ya que, bueno, la herencia ahorita está y bien feliz con todo lo que estamos haciendo. Y con tu trabajo, ¿cómo te das tiempo en este caso? Pues para... porque también ya te convertiste en papá. Hace poquito, ¿cómo ha sido esta faceta? Bueno, ya sabes, trasnochadas, este... pero bien feliz, bien contento, un hijo muy buscado, muy deseado. Y la verdad, tener esa bendición de tener un nuevo integrante en la familia. Estamos súper felices, Sabrina y yo, y llevando el proceso poco a poco. O sea, esto que dicen que nunca vuelves a dormir igual, sí, es real. Bueno, mira mis ojeras. No, sí, muchos trasnochos porque, bueno, cada dos horas, tres horas el bebé quiere comer y hay que alimentarlo, pero bien, bien. Claro, ¿nació aquí en México o allá en... No, en Estados Unidos. Bien, bien, recuerdo que nos platicabas. Sí. ¿Qué tal, cómo fue todo este proceso desde las últimas que nos vimos? No, muy bien, muy bien. Te digo que es un bebé muy buscado, muy deseado y gracias a Dios con mucho trabajo, este, con salud, que es lo más importante, este, y muy felices. Estábamos muy contentos de tener ese angelito en nuestras vidas porque lo planeamos durante mucho tiempo. Después de Maximiliano nos había acostado y finalmente ya se dio. ¿Eres un experto para cambiar pañales? Ya, 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 soy experto, ya tengo mi experiencia. Oye, en ese sentido, hace unos meses, creo que tuviste que se ha intervenido, ¿no? Sí. Quirígicamente, todo bien ya, en orden. Sí, es que yo sufrí una lesión en las grabaciones de la herencia, en unas escenas de pelea. Me rompí el ligamento cruzado, siempre he sufrido las rodillas. Pero bueno, ya me operé, ya estoy ahorita en rehabilitación, en terapias de rehabilitación y ya sintiéndome mucho mejor todos los días. ¿No eres de utilizar dobles de pronto en este tipo de escenas o así? ¿Por qué hay actores que no eres de utilizar dobles ni nada para este tipo de escenas? No, 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 yo prefiero no hacerlo. Pero ya cuando estaba lastimado, sí, en algunas escenas me ayudaron como con los movimientos y eso. Oye, es un cárcel del oficio, o te lo pregunto, ¿no? Porque de repente, anteponer la salud, yo creo que ningún proyecto vale la pena con tal de que tú estés bien. Bueno, a mí siempre me gusta hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y prefiero hacerlo yo antes de poner un ston, pero sí, definitivamente la salud siempre va a ser la prioridad y hay que cuidarse. Todos los productores tienen protocolos también para cuidar a los actores, entonces, lo que pasa es que, bueno, son escenas candentes donde uno se emociona y se te va un poquito la onda, ¿no? Imagino que ahorita con esto ya no puedes hacer, pues, muchas cosas hasta que no estés como que al 100. Después de los seis meses ya puedo hacer cosas de alto impacto otra vez. ¿De la parte de ese cambio es poner el cabrito largo, así va a ser el personaje? No, 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 estoy cambiando un poco el look, a dejar crecer el cabello, a una propuesta diferente, no quiero que estar encasillado en un personaje de villano nada más, entonces, bueno, ahí disfrutando del cambio de look. ¿Usted cómo cuida esta parte de actor? Porque ahorita que repites con el señor Juan Osorio, pues, en uno de sus grandes proyectos quedó ciscado con Pablo Montero por llegar alcoholizado y por todo lo que ya sabemos. ¿Cómo cuidas esta imagen de actor que tienes ahorita tú y sobre todo con el señor Juan? Bueno, cada persona tiene sus situaciones, sus problemas y su vida. Yo trato de tener una vida bastante sana y bastante familiar y respetar a mis compañeros y mi trabajo, entonces, la verdad, no me involucro en lo que pueda hacer otro compañero. Yo me preocupo por hacer lo mío, llegar con mi letra prendida, hacer mis escenas como se tienen que hacer, trabajar, no jugar con el tiempo de los demás, y yo creo que de esa manera todos tenemos respeto y jamás tenemos problemas. Digamos que desveladas no es por fiesta, sino porque el cambio de pañal ahorita con tu bebé nada más. Exactamente, mis desveladas ahorita van a ser por pañales, no por fiesta. Pues descánsalo porque en noviembre empiezan grabaciones. Dios mediante. Gracias. Muchas gracias, Dani. No puedo decir más, no puedo decir más. Gracias, Dani. Bye. Gracias, Dani. Gracias.